De su asco, su asco, su asco, su asco, su asco Pero hay una cosa que te dio muy duro que se te perdió Es que un anillo de te perdió Bueno, se me han perdido varios La última me lo robaron de mi casa Y ya no tengo ninguna joya importante porque me la se han robado Pues mi amor, no tromos tan queridos en nuestra sesión que se llama Recuperaciones Cierren los ojos Mal matrimonio No, 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 no. ¡Ay, Cristo me des! ¡Dios mío! De rodillas uso. Tome para usted. Una persona muy especial que la quiere mucho le mandó esto. Esa es una sorpresa. Para usted. ¿Quién me lo mandó? No le podemos decir, lo sabrá después del programa, pero ese anillo es para ti. Es igualito al que te perdió. No, es mejor. Es mucho mejor. ¿Mi mamá? Un aplauso para ella. Ahí lo tienes. Aquí damos detalles bonitos. Aquí damos que son bonitos. Mientras tú digieras esa noticia, vamos a un corte y ya seguimos con más emociones. ¿A quién? De sus usos. ¡Sí!